Amigo Compa, Dios mío Qué pelopido ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Un bolillo, compa ¿Eh? Un bolillo Un bolillo Compa ¿Qué hacemos? Voy a bajar, compa ¿Baja? Sí, voy a bajar Deténgamela Pero hay que bajar los tres, compa Hay que bajar los tres Usted también tiene que bajar Usted también tiene que bajar, compa Usted tiene que bajar Amigo Amigo ¿Por qué llores? Mire, mire, mire Amigo Trae Ay, amigo, no Vamos a bajar, compa Baja, güey Pregúntele, compa Mire lo que está comiendo Tranquilo ¿Qué trae en la boca, güey? Bájate, leche Bájate, 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 güey Bájate, bájate, bájate Amigo ¿Por qué lloras? Ay, Dios mío Ay, güey ¿Por qué lloras? Mire Esa es una rata ¿Qué? Es una rata, compa ¿Por qué lloras? ¡Gracias! ¿Por qué lloras?